Pasamos al punto 3 del orden del día. Moción sobre condena y rechazo a la agresión sufrida a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular, y don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción por los proponentes de la misma, hay un turno de 12 minutos. Serán 6, 6. Sí, efectivamente, que se dividirán entre el Grupo Parlamentario Popular, el señor Segado Martínez y el señor Sánchez López. Tiene la palabra el señor Segado Martínez. Gracias, señora presidenta. Señorías, desde el Partido Popular y desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, queremos condenar y que la Asamblea Regional condene el atentado en forma de brutal agresión sufrido por un teniente y por un sargento de la Guardia Civil y por sus parejas el pasado 15 de octubre en el pueblo de Alsasua. Queremos también mostrar nuestra solidaridad con la Guardia Civil, no solo ante estas agresiones y ante esta violencia colectiva, sino también ante las continuas muestras de odio, de acoso y ante las incesantes intimidaciones que sufren los miembros del Instituto Armado y sus familias en este pueblo navarro y en otros pueblos de Navarra y de las provincias vascas y, en concreto, en Alsasua. Señalado anteriormente ya por su vinculación al mundo de Tarra, podemos recordar, por ejemplo, que hace dos años y medio, más de un centenar de tarras sin causas pendientes, es cierto, pero sin arrepentirse, reunieron allí en el pueblo en calidad de huidos para escenificar su vuelta a casa, en palabras, obviamente, de los propios terroristas. Y, finalmente, queremos reiterar también nuestro apoyo a la Benemérita por su trabajo en defensa de la seguridad y la libertad de todos los españoles, también en pro de la seguridad de estos procesados navarros españoles, aunque no les guste, y a algunos de los cuales estos mismos Guardias Civiles tuvieron que ayudar meses atrás al quedar atrapados en la nieve. La señoría de la jueza Lamela, en su auto, acuerda el procesamiento por delito de terrorismo en concurso con delitos de atentado, de lesiones y delitos de provocación a la discriminación, odio o violencia contra grupos. Lesiones a las cuatro víctimas, dos de ellas, recuerdo, mujeres, con policontusiones y con una fractura desplazada del tobillo al teniente que requirió intervención quirúrgica para fijar placas y tornillos. La jueza recuerda que todos los procesados conocían con anterioridad la condición de Guardias Civiles del teniente y del sargento y que fue esta la única causa por la que fueron insultados y golpeados. La magistrada, en su auto, relaciona el atentado con la campaña del movimiento ALDE-EMENDIC, que significa fuera de aquí, cuyo objetivo principal desde su fundación a finales de los 90 es la negativa a la presencia de los Fuerzos y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas en Navarra y en las provincias vascas. Campaña promovida inicialmente por gestoras proamnistía y que ha contado con el apoyo de Jarray, AICA y SEI, todas ellas organizaciones terroristas, según el Tribunal Supremo, persistiendo en la actualidad a través de plataformas populares aversales vinculadas al entorno independentista radical. A tal efecto, estos individuos realizan todo tipo de acciones de protesta, de presión y hostigamiento contra los cuerpos y fuerzas de seguridad, fundamentalmente contra la Guardia Civil y sus familias, buscando provocarles una sensación de continuo miedo e inseguridad, e impidiéndoles realizar una vida en condiciones de normalidad. Estos grupos intentan influir negativamente, y sin duda lo consiguen, en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como de sus familiares, sintiéndose estos en todo momento objetivo de los grupos violentos, con el gran condicionante que ello supone para la vida diaria. Estas denuncias que realiza la jueza en su auto de procesamiento son confirmadas tanto por el Sindicato de la Policía Foral como por la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Además, estos grupos violentos crean un clima de miedo entre el resto de ciudadanos, instándoles de manera indirecta a no entablar ningún vínculo efectivo o simplemente de amistad o cortesía con los miembros de la Guardia Civil en un intento de aislarlos socialmente. El incumplimiento de estos preceptos por parte de algún vecino hace que sea automáticamente señalado como afín al cuerpo y, por tanto, en cualquier momento su persona, sus bienes o incluso sus vinculaciones directas pueden pasar a convertirse en objetivo de los terroristas, como ha sucedido con la novia del teniente, también ella, recuerdo, agredida, cuyos padres han tenido que cerrar un pequeño bar de jubilados del pueblo al verse señalados y amenazados por los filoterroristas y tener que abandonar el pueblo en el que nacieron y en el que vivían. Como podrán observar, resulta una broma macabra el lema por una convivencia en paz con el que el Gobierno navarro, miembros del Parlamento de Navarra, el Ayuntamiento de Alsasua, excepto un concejal del Partido Hermano, el Partido Popular, de Unión del Pueblo Navarro, un grupo de alcaldes también y representantes de la comarca, familiares de agresores y miles de personas venidas de todas las provincias vascas y del resto de Navarra, se iban a manifestar. Tan absurdo sonaba el lema que al final decidieron cambiarlo por Alsasua, que es Alsasua en Vascoense. En la manifestación, que pudieron verse pancartas pidiendo la vuelta a casa de los detenidos, asistieron, entre otros, la portavoz del Gobierno de Navarra, el diputado vasco de Unidos Podemos, Eduardo Mávura, el diputado Navarro de Podemos, Iñaki Bernal, la presidenta del Parlamento de Navarra, Inoa Aznares de Podemos, el alcalde de Pamplona, sostenido por Podemos, el parlamentario Foralcoldo Martínez de Jeroa Bay, el mismo que deseó hace unas semanas que desapareciera el Partido Popular de Navarra. La secretaria general de Podemos en Navarra, Laura Pérez, y la estrella de la manifestación, sin duda, fue el cofundador de Podemos, el señor Juan Carlos Monedero. Señorías, nosotros sí queremos de verdad que haya una convivencia verdaderamente en paz, que pasa porque el peso, todo el peso de la ley caiga sobre los agresores. No queremos que vuelvan todavía a su casa, sino que sea la audiencia nacional la que los juzgue y la que los condone. Y esperamos que cuente con el apoyo unánime de la Cámara. Muchas gracias. Gracias, señor Segado. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Gracias, señor Sánchez. Señorías, buenos días. Señora presidenta, señorías, buenos días. Bueno, pues sí, esta es una iniciativa conjunta entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y, bueno, pues efectivamente, la madrugada del pasado 15 de octubre, dos guardias civiles que se encontraban fuera de servicio con sus respectivas parejas, se encontraban pasando un rato de asueto, se encontraban divirtiéndose, pues recibieron una brutal agresión en un bar de la localidad navarra, como ya ha dicho mi predecesor, el señor Segado, de Alsasua. Esta localidad se encontraba en fiestas y, bueno, pues a cargo de unas 50 personas que los rodearon y, mientras los insultaban, les golpeaban, aludiendo, y esto es importante, a su condición de guardias civiles. La presidenta de Navarra, Usúe Barcos, sí, Usúe Barcos, dijo públicamente que la agresión no suponía un ataque a la institución, que no suponía un ataque a la Guardia Civil, pero no es cierto. El ataque se produce porque las víctimas son guardias civiles y no por otra cosa. Es su condición de parte integrante de la institución la que motiva la agresión. Como ya dijo la magistrada que instruyó el asunto, como también ha dicho el señor Segado, que me ha predecedido, dijo que el ataque se produjo por su condición de guardias civiles, porque sabían que eran guardias civiles. Cualquier acto de violencia, señorías, debe ser condenado, pero, además, también debe ser condenado cualquier acto que menoscabe la integridad de una institución básica del Estado de Derecho, como es la Guardia Civil. Por tanto, desde esta tribuna, señorías, condenamos la agresión de las personas que sufren, que además son servidores de los ciudadanos, garantes de nuestras libertades, pero también condenamos la acción por atentar contra una institución básica de nuestro sistema democrático. Durante la madrugada del 15 de octubre, señorías, aquellas personas recibieron los golpes, pero también los recibimos el resto de los españoles. Esos golpes no iban destinados a estas personas, sino que iban destinados a todos los españoles de orden. A todos los españoles de orden. Todos nos sentimos agredidos aquella noche, porque era lo que buscaban, y no solo a estas pobres personas. Mostramos en nuestro apoyo a la Guardia Civil y a todos los cuerpos de seguridad del Estado. Todos los días, señorías, ponen en juego su integridad física para garantizar nuestros derechos y libertades, para garantizar, en definitiva, la democracia, que podamos estar, por ejemplo, esta mañana aquí debatiendo. Por tanto, desde aquí, les enviamos nuestro agradecimiento más sincero y nuestro reconocimiento. Espero y deseo que esta moción conjunta salga por la unanimidad de todas las fuerzas políticas aquí representadas y se unan a la condena y condenan a favor de esta moción. Espero y deseo, reitero, que no se amparen en juego de palabras y circunloquios, malabares políticos, para justificar unos hechos que no son otra cosa que una brutal agresión contra cuatro personas y un atentado contra el Estado de Derecho y, por ende, contra nuestro sistema democrático, hechos que son un claro ejemplo de la barbarie en que viven unos pocos y luchar contra la barbarie es obligación de todas las personas e instituciones públicas como esta, de todos los españoles y de todas las fuerzas políticas, empezando por nosotros, que estamos aquí hoy esta mañana. Muchas gracias y buenos días. Gracias, señor Sánchez López. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, si hay algo que ha caracterizado a nuestra democracia, finalmente con la violencia terrorista, fue terminar con ella con un elemento clave, que fue la unidad, la unidad de todos los que, de alguna manera... Yo aquí no tengo tiempo. Un momento, por favor, porque no va... Puede continuar. Gracias, presidenta. Decía, señorías, que si hay algo que ha destacado al final, en este caso, del terrorismo de ETA en nuestro país, fue el elemento unidad, el elemento unidad que todos tuvimos y que fue fundamental. Para terminar con ello, yo pienso que en iniciativas como esta hay que intentar buscar esa unidad y no hubiéramos tenido ningún inconveniente en que se hubiera buscado también con el Partido Socialista una posición conjunta contra esa violencia, porque, por suerte o por desgracia, los que siempre somos catalogados como vieja política, pues, además de vieja política, lo que tenemos es muertos a nuestras espaldas. Bueno, señorías, ningún acto violento, ningún acto violento, ninguno, tiene justificación. Ninguno. No caben ni recovecos, ni justificaciones, ni ningún tipo de argumento que pueda amparar, ni siquiera mínimamente, un acto violento en democracia. De esta manera, no lo tiene, no lo puede tener, el acto, los hechos que ocurrieron en Alsasua en el mes de octubre. Por tanto, no cabe duda, desde el Grupo Parlamentario Socialista condenamos, vamos a apoyar la moción, y condenamos claramente el acto violento que allí se produjo. Nosotros respetamos la labor de la justicia con sus conclusiones, con las reflexiones y con la investigación que se esté llevando a cabo sobre los responsables, su condición o no de lo que se determine por parte de la Audiencia Nacional, y creemos que también hay que establecer esta mañana ese respeto sin prejuicios, sin valoraciones sobre lo que la justicia decida sobre por qué se produjeron estos hechos. Condenamos la agresión de esas personas que, lógicamente, entendemos, fueron agredidas por su condición de guardias civiles. Y, por supuesto, mostramos nuestro más firme apoyo a la Guardia Civil por su contribución a la paz, a la seguridad y a la libertad de todos. Condenamos cualquier acto violento, estaremos siempre en esa condena y es cierto que en estos casos esperamos que seamos capaces de construir unidad, porque de otro tipo de debate siempre salimos perdiendo. Muchas gracias. Gracias, señor López Paz. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora López Montalbán. Gracias. Gracias, presidenta. Señorías, el 15 de octubre en un bar del municipio Navarro de Alsasua dos parejas sufrieron una agresión que acabó con ellos en el hospital. Se trataba de dos guardias civiles fuera de su trabajo y sus parejas. Desde Podemos rechazamos cualquier forma de violencia y agresión. Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas como lo hemos hecho siempre, con toda víctima de agresión y de violencia y, por supuesto, con la Guardia Civil, uno de los cuerpos o el cuerpo más golpeado por el terrorismo y también por los recortes del Gobierno del Partido Popular. Por ello, vamos a apoyar esta moción conjunta del Partido Popular y Ciudadanos porque desde esta tribuna siempre hemos dejado clara nuestra postura ante la violencia. Entendemos que tanto Euskadi como Navarra están saliendo de una larga pesadilla. Hay que reconocer y es duro, creo, para todas que la violencia la convivencia total y el fin de la violencia no se va a lograr de la noche a la mañana y abordar esta serie de hechos. Adelantándonos a los jueces, pensamos desde mi grupo que es volver a lógicas de hace 20 años que no van a ayudar a la sociedad vasca. Pensamos que la sociedad vasca está avanzando con madurez y con responsabilidad y con muchos problemas hacia la convivencia y que no debemos y que no debemos utilizar las piedras en el camino como objeto arrojadizo. Nos gustaría desde esta tribuna hacer un llamamiento a la responsabilidad porque el objetivo que debemos perseguir desde las administraciones públicas, la sociedad civil, los medios de comunicación es deslegitimizar la violencia y su no instrumentalización política también fundamental porque desde Podemos y creo que es así no solo expresamos nuestro apoyo en este tema a la Guardia Civil también queremos reivindicar su trabajo y las condiciones en las que lo realizan y de hecho el año pasado desde esta misma tribuna defendimos una moción que la Asociación Unificada de la Guardia Civil nos transmitió y para terminar queríamos retomar algunas de esas cuestiones que se debatieron en ese pleno porque está bien que reconozcamos su trabajo y está bien que hagamos este tipo de declaraciones pero si somos coherentes con el respeto a su labor tendremos también que oír sus necesidades las necesidades que nos transmite la Asociación y las reivindicaciones imprescindibles para la realización de su trabajo con la máxima seguridad por eso recordamos aquí esa petición de no utilizar el régimen disciplinario hacia las asociaciones profesionales de guardias civiles y sus dirigentes recordamos la petición de no aplicación del código militar a los guardias civiles en su quehacer profesional recordamos la petición de la mejora de sus condiciones laborales económicas y sociales para el ejercicio de su trabajo en condiciones dignas y recordamos la mejora en formación y la profesionalización del cuerpo que redunde en la lucha y defensa de la ciudadanía y los derechos humanos tanto dentro del cuerpo respetando el derecho a la igualdad de trato y no discriminación como en sus relaciones con la sociedad civil en definitiva señorías apoyamos esta moción como no podía ser de otra manera porque demostramos nuestro más profundo rechazo a la utilización de la violencia de cualquier tipo de violencia venimos de conmemorar el 25N la violencia surge y tiene su origen en el mismo lugar y hay que atajarla desde todos los frentes con la esperanza de que todos los recursos y energías de las administraciones y los partidos políticos se vuelquen en la facilitación para ayudar a la sociedad civil en su trabajo de defensa de un proceso de recuperación de las heridas abiertas por la violencia y el terror que ésta provoca para que al final sea posible una convivencia pacífica y solidaria ese es nuestro deseo muchas gracias gracias señora López Montalbán señor seado posee turno para la fijación del texto de la ponencia gracias señora presidenta señoría los problemas en la sociedad vasca los tiene la guardia civil los tienen los vascos y los navarros que se sienten españoles no los tiene cualquiera los tienen la guardia civil y los vascos y los navarros que se sienten españoles no se puede tener equidistancia en estos temas señoría no es igual la violencia no es lo mismo la posición de unos funcionarios públicos que cumplen con su deber y la posición de los asesinos no puede haber equidistancia señoría y es evidente que este ataque violento e injustificado exige el máximo rechazo y el apoyo por parte de la sociedad española de las instituciones y de los grupos políticos que la representamos esta posición unánime que se va a producir esta mañana lo que me alegra bastante me alegra mucho que se muestre un frente común contra los violentos aunque como su señoría de podemos han manifestado en otros asuntos por supuesto siempre en referencia al partido popular permítanme que ponga en duda esa posición del grupo morado y el intento señorías y el intento de desviar la atención con reivindicaciones económicas y sociales de la guardia civil así lo demuestra se quiere desviar la atención por lo tanto se está de boquilla apoyando esta iniciativa ya he señalado todos los personajes de podemos que participaron en la manifestación donde se pedía la liberalización de los detenidos además además hace unas semanas en la cámara alta los grupos unidos podemos en comú podén en marea esquerra republicana de cataluña el partido demócrata catalán que es lo que queda de la antigua convergencia y por supuesto bildu no respaldaron como digo en el senado un texto igual al que hoy presentamos un texto de rechazo a la agresión y un texto de apoyo a la guardia civil los grupos políticos que no creen en españa los que quieren romper españa los que no se sienten españoles los que apoyan a terroristas como otegui los grupos formados por filoterroristas y proletarras como bildu o que negociaron con los terroristas para que no se atentara en su región y si en el resto de españa como izquierda republicana de cataluña son los que se han negado a condenar este atentado los compañeros de todos esos senadores aquí en la región de murcia al menos de boquilla como digo han demostrado más valentía y más honorabilidad que los senadores de su propio partido bienvenidos señorías en este caso a la democracia muchas gracias gracias señor segado pasamos por tanto a la votación de la moción votos a favor la moción queda aprobada por unanimidad señorías hemos sustanciado el orden del día previsto para esta mañana pero a esta presidencia le ha sido solicitado por parte del diputado señor Molina Gallardo poder hacer uso de la palabra en el pleno para compartir una noticia con todos nosotros pido al pleno si le parece adecuado esa intervención pues tiene la palabra el señor Molina Gallardo gracias señora presidenta no se asusten bien hace unos días supongo que sabrán que la comisión de educación ha sido premiada por la sociedad civil por el trabajo que estamos haciendo en pro de la educación pero creemos que no es algo que se merezca solo la comisión de educación creemos que este reconocimiento es al trabajo que estamos haciendo todos todos los grupos políticos en este caso personifican la comisión de educación en esta legislatura y dado los tiempos que corren que la sociedad civil reconozca que estamos haciendo algo bien creo que es algo para lo que nos podemos sentir orgullosos y queremos compartir desde la comisión y yo como presidente con todos vosotros este premio que esperamos que sea el primero en esta legislatura y que consigamos mucho más voy a entregarse a la presidenta oficialmente y nada más muchas gracias señorías bueno yo quiero agradecer porque en realidad normalmente se dice que cuando se habla de la punta del iceberg es para decir que se oculta algo grande profundo y que es más complicado que todo eso pues yo creo que la comisión de educación a la que quiero felicitar creo que en nombre de todos de todas de todas sus señorías quiero felicitar a la comisión de educación pero yo creo que ellos son efectivamente como ha dicho el señor Gallardo la punta del iceberg que tiene por debajo una enorme masa de buen trabajo y de buenas tareas y de mucho esfuerzo que han realizado todas y cada una de las personas que componen esta asamblea muchas gracias muy bonita ¿no? nada ¿no? ¿no? Gracias.